En la mesa de trabajo se forma un subgrupo responsable, está presente la DIL del Partido Nacional, Karina Teixeira, está presente la ingeniera Pita Miglio, está presente el gerente de la Sociedad de Productores Forestales, Miguel Helou. Es allí que hacemos la propuesta y nos tocó a nosotros, de forma de vocero, llevarle la carta de presentación a Robert Silva para que rápidamente, conforme el equipo de trabajo con Sociedad de Productores Forestales y Dirección Nacional de Bomberos para llevar adelante exactamente educación en prevención y en combatimiento de incendios en la zona y los centros poblados que estén afectados o convivan con producciones forestales. ¿Fue recibida esta propuesta por parte de Silva? Fue muy buena, es más, justo quedó contento porque al pasar, saludarlo, entregarle la carta rápidamente, ingresaba a reunión de directorio de Codicel. Ya ahí, en ese momento, le iba a presentar, iba a avanzar en estos temas porque también le decíamos que se podía trabajar de forma gradual en una solución inmediata, sobre todo iniciando como plan piloto las zonas afectadas donde tenemos muchas escuelas, donde hay liceos, donde hay UTU y que verdaderamente sea parte de la solución, sobre todo en lo psicológico, que es una de las secuelas que ha ido quedando en la zona de incendios. La idea es poder realizar talleres, digamos, informativos, de prevención, para saber cómo actuar. Eso seguramente el equipo de trabajo de Codicel, con los productores forestales y bomberos, lo regulará. Creo que ya existen cursos intensivos en cuanto a esto. Creo que aterrizarlo, amoldarlo a lo que es los niveles escolares, liceales y de UTU creo que va a ser importantísimo para las próximas generaciones.